La red de paradores, la Junta de Castilla y León, han unido esfuerzos para tratar de revocar los cierres temporales que afectan a tres establecimientos de la comunidad. El objetivo es dinamizar la demanda para volver a los niveles de ocupación anteriores a la crisis. Si eso se revierte inmediatamente, nosotros pasaremos la medida. Paradores no quiere cerrar ningún parador, Paradores los quiere tener todos abiertos. Fitur ha sido el escenario para este acuerdo de promoción de acciones concretas en el entorno de los paradores de la comunidad. Afectará a los 15 establecimientos de Castilla y León, pero de forma especial a los situados en zonas rurales. Con productos específicos para las zonas afectadas por los cierres, la ruta del vino del Bierzo para Villafranca, promoción del románico parantino para Cerebra del Pisuerga y del turismo de aventura para Puebla de Sanabria. Lo que pretendemos es que exista el flujo de turistas suficientes para aumentar los niveles de ocupación, de rentabilidad empresarial. Y este convenio le quiere dar la máxima promoción a esas zonas. No olvidemos que el 70% del gasto de un turista que visita un parador se queda en la zona. Estos paquetes se promocionarán tanto online como offline en eventos dirigidos a profesionales y al turista internacional.